Unidos como familia, empresas públicas y privadas, abrazaron a la capital del Cesar a través de la iniciativa de Vamos Valledupar Juntos por Nuestra Casa, por medio de la cual se embellece la ciudad para que tanto propios y visitantes puedan disfrutarla, protegiendo a su vez zonas de recreación y esparcimiento, así como también darle un toque especial a las avenidas, glorietas y puntos turísticos. Fueron 19 puntos atendidos, Balneario Hurtado, Glorietas, La Pilonera Mayor y Mi Pedazo de Acordeón, Sector de la Fuente, Plaza Alfonso López, Centro Histórico, Boulevard del Sector del Centro Comercial Mayales, Glorietas, María Mulata, Los Gallos y Los Músicos, Terminal de Transportes, Zona del Aeropuerto Alfonso López y Entrada Valledupar vía Bosconia. Yo porto limpiando acá cuando cualquier cosa, un vaso, lo recojo, lo echo allá al posto de la basura, para eso está la basura ahí, para recoger la basura. ¿Cree que las personas necesitan más conciencia, cultura, ciudadano? Sí, claro, necesitan que la gente tenga más cultura. Aquí hay muchas personas que cogen cualquier cosa y la echan al piso y así no es, porque hay que tener todo, tenemos que limpiar la ciudad, tener la ciudad bien bonita, bien limpia. Saúl, por último, mírame acá, me vas a accesible, me vas a accesible, que sigan esta jornada. Que sigan esta jornada y agradecido por esta limpieza que están haciendo. Gracias. Bueno. ¿Me regalan su nombre completo, por favor? Alex Petit. Cargo. Comandante Cuerpo de Bomberos Valladopar. Comandante, la importancia de que Bomberos se vincule a estas jornadas de limpieza y embellecimiento de toda la ciudad. Bueno, el Cuerpo de Bomberos siempre ha estado en disposición y con una actitud de colaborar, sobre todo en el embellecimiento de nuestra ciudad. Hoy estamos aquí convocados por la Administración Municipal, somos un brazo más de la Administración, estamos articulados. El alcalde viene asistiendo ciertos compromisos con bomberos, bomberos está aquí retribuyéndole nuestro compromiso y nuestra solidaridad con la alcaldía y con la ciudad, por eso estamos aquí presentes.